qué tal amigos de global drive en esta ocasión vamos a platicar de tres temas que para nosotros como empresa nos han gustado y queremos transmitir a todos ustedes el primer tema es de que el día 1 y 2 de diciembre vamos a estar en la expo animalia 2018 nos están invitando como empresa de alimentos especializados para creaderos nos está invitando nuestros amigos veteros ellos van a estar llevando sus mejores ejemplares a muy buenos costos van a estar ofreciendo o vendiendo peces betas de aleta larga y aleta corta como son halmones super deltas placas en el aleta corta placas halmón de verdad no se lo pierdan la verdad es que en méxico estamos mejorando muchísimo la crianza del pez beta hay muchos ganadores que podemos este ya demostrar en méxico que estamos haciendo las cosas bien en la crianza del pez beta no falten para que ustedes vean estos ejemplares de gran calidad en la expo animalia 2018 no falten el siguiente tema es saludar a un gran amigo de nosotros como global drive que es nuestro amigo beta 0 beta 0 tiene un canal en youtube los invitamos a que los vean o lo vean a él nuestro amigo beta 0 es de ecuador próximamente vamos a tener una entrevista con él ya que nosotros como mexicanos y ecuador lo que estamos compartiendo pues es el la afición por el pez beta él en su canal la verdad es que transmite muy buena información los invito métanse aquí abajito le voy a poner el link pero bueno es en youtube métanse para que ustedes vean todos los temas que él sube a su canal de beta 0 beta 0 zeta código su este cero es con z ahí los esperamos un saludo a todos nuestros amigos de ecuador como nos dice nuestro amigo beta 0 él ya probó nuestros productos de global drive y bueno le está dando un gran resultado ahí en su creadero este próximamente como se los comento vamos a tener una entrevista con él y el último tema y no por ser el último no es el más relevante sino al contrario queremos invitarlos a los nuevas al nuevo nuevas tema que vamos a tener nosotros aquí en global drive que van a hacer las entrevistas a creaderos mexicanos para mí es un gran como se puede decir este pues sí estamos muy motivados porque tuvimos ayer la presencia aquí en nuestras instalaciones de global drive de nuestro amigo gustavo blanque muchos de ustedes ya aquí en méxico lo conocen porque ha ayudado muchísimo en el lo que es el ámbito de del pez beta aquí en en méxico y en la ciudad de méxico ya que tuvimos la la fortuna de tenerlo aquí lo pudimos entrevistar la la entrevista fue más que nada una charla entre amigos y usted espero que ustedes lo aprovechen que les haya gustado esta entrevista la vamos a la tuvimos que dividir en tres este capítulos porque la verdad es que fue fue algo extensa la la entrevista la charla pero creo que de muy buenos temas para ustedes y nos gustaría que en la parte de abajo en la en la sección de preguntas y respuestas pues nos digan qué les pareció a quién quieren que invitemos a nuestras instalaciones de global drive pues para que ustedes tengan aquí este más información y conozcan más de los creadores mexicanos este y qué están haciendo y cuáles son sus proyectos eso es todo por el día de hoy cuídense mucho y nos estamos viendo en la entrevista con gustavo blanquete bye nos vemos